Continuamos en Ágora Café Sorús y en algún momento ya les he descrito cómo es este espacio en el que nos encontramos. Lo que no les he contado es cómo son los cuadros que nos encontramos en sus paredes. Son cuadros que transmiten energía por un lado, emoción y una mirada especial. En el programa que hicimos en Ágora el mes pasado les indiqué que había uno al que no me pude resistir, que me llamaba muchísimo especialmente la atención. Con colores ocres nos muestra el rostro de una niña con grandes ojos, brillantes, muy expresivos, a través de los que podemos ver en su retina la silueta de una persona en una playa que nos imaginamos que es paradisíaca. Ese rostro, este cuadro, es obra del artista Alejandro Germán y casualmente ayer inauguraba una exposición sin deseos. Está en la Galería Saldúa de Zaragoza y la podrán disfrutar hasta el próximo 2 de julio. Así que no nos hemos podido resistir, no lo podemos tener en este momento con nosotros en este Ágora Café Sorús, pero sí que lo tenemos al otro lado del teléfono. Alejandro Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lore. ¿Qué tal? Bueno, sin deseos, esta es la primera exposición que realiza en Aragón, ¿no? Aunque hemos podido disfrutar ya de algunos de sus cuadros en este Ágora. Sí, es la primera exposición en Aragón. Bueno, hemos tenido estos cuadros ya en Café Sorús. De hecho, el personaje con el cual tú has nombrado, de la niña esa, son dos pequeños monjes. No es una playa paradisíaca, son dos pequeños monjes meditando. Donde va la imaginación, ¿eh? Donde va la imaginación. Pero eso es lo bonito del arte, ¿no? Que da la posibilidad. Y sí, está ahí ahora aquí. Hemos hecho ayer una exposición en la Galería Saldúba. Y hemos presentado toda la obra nueva, en la cual se ha presentado toda una obra de óxidos, un poco de lo que podría ser la figuración de las obras de Venecia, algunas partes figurativas de ojos, expresiones, en fin, todo un poco en general. Bueno, iluminación, expresividad, incluso paz o tranquilidad son nombres, son palabras, ¿no? Que vienen a la mente cuando se ven algunas de sus obras. Sí, sí, sí. Sin deseos, en realidad, ha sido un poco el camino dentro de lo que es el budismo, digamos, cuando comenzamos a caminar para un presente, no un ayer ni un mañana, sino un presente. Entonces, no hay deseos. Y entras en la interpretación de lo que son esos dos monjes, en los cuales yo he pintado en la simbiosis. Y ese cuadro es lo que representa la invitación, justamente, de esta exposición. Bueno, pues ya saben, hasta el 2 de julio van a poder disfrutarla. En este espacio que tenemos con Ágora Café Sorús, hablamos del café relacionado con diferentes aspectos. ¿Cómo puede influir el café en el artista? Mucho. En principio, les diré que yo creo que son dos componentes en los cuales nos traen a la tierra, a la vida, a la realidad. Para mí, el café, en principio, me representa un estado de ánimo, un estado de despertar en la vida, la mañana, desde ya, y después el continuar en la vida, en el día de hoy. Yo me acompaño constantemente con un café y creo que es algo que va en nuestra energía, en nuestra sangre, ¿no? Mi pintura es una pintura enérgica, que transmite mucha luz, mucha expresión, pero que justamente viene manejada por todo un mecanismo interior, que no son ni drogas, ni nada por el estilo, son café. Me encanta el café y creo que es una parte muy importante dentro de nuestro sistema. ¿Y cómo le gusta al señor Germán el café? Acompañado. Muy bien. Como mejor sienta todo, ¿verdad? Como todo lo que mejor sienta, ¿cierto? Cierto. Bien acompañado, sobre todo. Bueno, como les decimos, este sin deseos lo pueden disfrutar en Salduba, en la Galería Salduba de Zaragoza. Ya un poquito el señor Germán nos ha ido contando, ¿verdad? Qué es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a descubrir. En el artista, me imagino que como en todas las facetas en la vida, ¿verdad? Hay momentos de inspiración. Unas veces nos apetece ser algo más enérgicos, ¿verdad? Cuando estamos a lo mejor más caóticos, más enfadados. Otras veces mostramos más esa paz. Pero la obra del señor Germán, más o menos, va manteniendo siempre la misma línea. Lourdes, Alejandro. Alejandro, la costumbre. Sí, es una misma línea, digamos que en realidad mi trabajo es un trabajo de descubrimiento, de aprendizaje constante. Creo que en cada momento de mi vida voy aprendiendo. En cada hoja, en cada movimiento, en cada color, en cada expresión. Hay algo que me despierta en cada palabra de un libro, en cada algo que sucede en este momento de la vida. Y todo eso despierta un nuevo movimiento, un nuevo cuadro, un nuevo deseo, una nueva expresión. Por eso que la evolución es constante. No hay nada quieto, no puede haber nada quieto. Estamos en una vida en la cual, para mí, el estar atento, estar despierto, es parte del ser humano. ¿Y en qué está trabajando ahora? Ahora estoy trabajando en óxido, sí, pero sobre todo queriendo expresar un poco más, quizás, no tanto el, digamos, el figurativo, sino lo que es la base de la vida para poder buscar el figurativo dentro de lo que es la base. Para mí, mi gran maestro ha sido toda mi vida Leonardo da Vinci, el cual, sus pequeñas bases estaban en las manchas de los techos, en el cielo, en el suelo, en diferentes partes, ¿no? Los mármoles. Yo creo hoy en eso. Creo que realmente tenemos el arte en pequeños detalles, donde no tenemos que buscar mucho más figurativo que nuestra propia expresión y sentimiento. Hace no pocos momentos me han dicho que un cuadro le representaba tal cosa y instantáneamente dije, no, los cuadros no pueden representar, no deben de representar. Los cuadros son lo que son y deben ser sin interpretación absoluta. Tienen que ser sentidos y sentidos por cada uno. Ver lo que cada uno quiere sentir y ver. Sí, porque a cada uno nos despierta unos sentimientos distintos, cada uno siente cosas diferentes. Exacto, Lourdes, exacto, exacto. Es como cada minuto en el cual tú saboreas algo, con un frío mayor, un frío menor, con un dulce, con un amargo, en fin, cada cosa tiene su poquito para cada persona. Y es muy difícil llegar a ese equilibrio, digamos. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es invitar a todos nuestros oyentes a que acudan a esa Galería Saldúa, que puedan disfrutar sin deseos de esta obra, que conozcan a Alejandro Germán, que seguro que muchos de ellos ya le tienen en mente. Muchísimas gracias. Nos hubiera gustado que estuviera aquí con nosotros, pero ha sido un placer hablar con usted por teléfono. Lourdes, para mí ha sido un placer enorme. Gracias por todo. Muchas gracias. Adiós.